Hola que tal la familia Selvinera, bienvenidos, bienvenidas a este canal, a este video, yo soy Selvin Hoy tengo par de cositas para ustedes por ahí para que vayan a disfrutarse este video Y ya en cualquier momento del video les voy a dar una sorpresa, sorpresa Una sorpresa con Audacity y por supuesto los saluditos de este video que no van a poder faltar En cualquier momento se me va a ocurrir y les voy a decir, ah si ya me recordé O si no, ah si miren esto, entonces por favor no se vayan, quédense aquí hasta el final del video Y si llegan al final del video ya saben que comentar Bueno, para las personas que llegaron acá por el título del video y es que como grabar mi primer canción O sea, tu no sabes como, que programa, como hacerle y todo el asunto Ok, yo te voy a ayudar con eso y por eso quédate hasta el final, vale Muy bien, hice una encuesta y me dijeron que prefieren el trap antes que el reggaetón Y yo así, wow, mi comunidad es más trap que reggaetón Ok, con estos 32 votos nos vamos a ir directamente a nuestra plataforma del nuevo Audacity Y quiero que nos familiaricemos con lo que es la pista Así que la vamos a escuchar un poquito y ustedes se van inventando una letra por ahí Ok, ya ustedes sabrán ahí como entrarle con todo el asunto Ustedes inviéntense por ahí una rima, regresen un poquitico la pista, inviéntense alguna rima Y me gustaría una dinámica, pero antes de la dinámica les voy a contar que acá ya tengo la voz pregrabada O sea, ya está aquí una partecita que no les voy a mostrar todo, sino que hasta que ustedes escuchen todo el proceso Así que vamos a empezar con esto Ok, con eso nos vamos a empezar lo que es esta parte Le damos doble clic y nos vamos con control E Ahí está, control E es para poner en pantalla completa solo un canal No vamos a ir acá a editar solo y creo que por acá suena un ruidito Ese ruidazo, ok, entonces vamos a quitarle el ruido Le vamos a dar aceptar, obtener, doble clic y luego le vamos a dar la reducción, aceptar Y le vamos a dar dos veces, ¿verdad? Tenemos que darle acá y listo Doble clic, otra vez Y listo Muy bien, ahí está, ya lo tenemos Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la ecualización que la tenemos por acá Vamos a ver Vamos a ver, acá está Ecualizador gráfico Y vamos con el realce de agudos Vamos con el realce de bajos Vamos a ver por acá O graves, como ustedes lo quieran llamar Yo estoy usando el básico Si ustedes saben configurar y todo ese asunto Pues yo no me meto con ustedes Ustedes tampoco conmigo Pero vamos a ver qué tal quedó Escuchemos esto El ruido ya bajó un buen tanto Aunque no es todo Porque tampoco vamos a arruinar la voz Y ya traigo por acá algo un poquito menos Entonces vamos a ver Vamos a quitar lo primero Uno, dos y tres Antes, el ruido y cómo se escuchaba Traigo tres chipetas con un pal de sicario Listo Yo que hablo puertorriqueño ahora Puchicas, estoy siendo guatemalteco ¿Qué onda, muchachos? Bueno Traigo tres chipetas con un pal de sicario Ya se dieron cuenta que cambia la voz un montón Ok, estamos ahí nuestra primera canción ¿Verdad? Ahora, ¿qué voy a hacer para que no suene tan simple? Entonces lo que voy a hacer por acá es En ton Compresor, déjate un like si escuchaste esa palabra tan pura lata Y luego nos vamos a normalizar Lo que sería esto Ahí estamos, menos tres decibelios Y listo Y listo Tal y como a ti te gusta Entonces, pues ahora ya vamos a escuchar algo un poquito Algo un poquito más fuerte la voz Traigo tres chipetas con un pal de sicario Ahí ya se escucha más potente O sea, está potente el asunto Muy bien Pero hay algo que yo he escuchado mucho De este famosísimo, famosísimo Ahí lo voy a decir al rato Ahora vamos con la dinámica Aquí en medio del video Antes de pasar a la siguiente parte En lo que voy a estar haciendo este asunto de por acá De reducción y todo el asunto Les voy a contar Me gustaría Que ustedes cojan la pista que tengo acá arriba O sea, que estoy usando yo Y que puedan hacer una canción con esa pista ¿Verdad? Creo que la hagan Y quiero que me la manden por Instagram Y ustedes pues me la mandan Y yo les voy a decir Wow, qué bonita Wow, mira, te gusta este asunto Síguele, entrale con toda la vida No desmayes Y tantas cosas Que podemos platicar por ahí Por el Instagram Que va a estar apareciendo En las pantallas finales Así que ustedes por favor Esperen hasta el final del video Mientras yo sigo por acá Vamos con la reducción de ruido otra vez Y le damos doble clic Y listo Ah, sí, sí ¿Cómo está el asunto? Muy bien Yo te voy a contar Te voy a contar que Lo que voy a hacer es que voy a dejar Hasta abajo Hasta abajo del link de la descripción O sea, en la descripción voy a dejar hasta abajo el link De lo que es la pista La pista Para que ustedes digan Oh, Selvi nos dejó Es el primer regalo que les estoy dando Ya vamos a ir con la siguiente sorpresa Mientras nosotros arreglamos acá este punto De por acá Vamos a ver el ecualizor gráfico Y le vamos a dar a aceptar Y luego vamos con el siguiente Acá vamos a hacer al revés Para ver qué tal nos va Y listo Realce de graves Realce de agudos Ahí está Listo Y luego de eso vamos al compresor Después del compresor Nos vamos con El normalizador Y este sonido de acá Este ruidito Lo vamos a quitar Acá Doble clic Y le vamos a dar A aceptar Y ahí se quitó Bueno Ahora esto que es Ok Le voy a decir algo Esto es para adornar su canción Le vamos a poner acá Menos 5 ¿Verdad? Le hicimos el mismo proceso Ahí arriba Y todo el asunto Pero este ya es como Como un Un adornito por ahí ¿Verdad? Le vamos a bajar un poquitico A esto por acá Vamos a ver si le bajamos acá Efecto Amplificar Esto es para que ustedes Lo tengan así como en cuenta De Ay mire que bonito Si les gusta lo ponen Si no les gusta no lo ponen Pero ahí vamos Esta es mi primer canción Y la quiero grabar así Ok Entonces les voy a contar Ahí estamos Escuchen esto Traigo tres chipetas Con un pal de sicario Le voy a bajar un poquitico más Menos 7 A ver que tal suena Con un pal de sicario Ok Ok Ahí está Ahora Lo que voy a hacer es Acá Una cosita Que se llama Efecto Y mucha gente Ha estado buscando El delay Y el delay Y el delay Ok Aquí les voy a enseñar Como aparece Aparece como retardo Miren pues Y configurenlo De esta manera O sea Nivel de retardo Por eco Menos 10 Tiempo de retardo 0.600 Cambio de tono No hay cambio de tono Desplazamiento de tono Básico Y el número de ecos 2 Que eso fue lo que yo Configuré Si ustedes lo pueden configurar De una manera diferente Pues denle ustedes Con una manera diferente Muy bien Ahí está Esperemos Y listo Vamos a ver que tal se escucha Con un par de sicario Tres globetas Pa' mi negocio Portuario Ok Ahí está Ya quedó La verdad Está quedando Bastante bien Por acá Hay una parte Donde digo Ah Pero muy fuerte Entonces creo que es acá Gana Ah Ahí está Le vamos a bajar A esto Acá un Para ir De decibeles Vamos a ver acá Amplificar Y le vamos a dar Menos 6 Que sería ese el punto Ahí está Mientras el respiro Tal vez le bajamos Otro poquitico ¿Verdad? Porque a veces se escuchan Los respiros Bien feo Entonces pues Menos 10 Ahí está Que no se escuche mucho La cosa es que esté ahí presente ¿Verdad? Ya lo tenemos listo Y Ahora vamos a ir al Control F Y eso es lo que hice Esto de acá abajo Es un adorno Y esto de acá arriba Es algo muy bonito Bueno vamos con la siguiente sorpresa Y es que Les tengo Ya les estoy dando Más sorpresas Tengo esta página Que se llama Pelis on Series O pelis on Series Punto net Que aquí es donde Ustedes pueden descargar Sus películas Y todo el asunto Ustedes la buscan acá Y Y listo Ahí pueden encontrar Miles y miles Y miles de películas Que pueden descargar Vamos a ir con la noticia La noticia Que les tengo Con Audacity Este tema Lo hice con Audacity Lo quieren escuchar completo Vayan al inicio del canal Por ahí Suscríbanse Denle like Y todo el asunto Y déjense un like Y un comentario A ese video Y digan Vengo del video De aprendiendo a hacer Mi primer canción Ahí está Ya estuvo Listo Entonces pues Ahí estamos Lo que voy a hacer Es que lo voy a dejar También en el link De descripción Si ustedes lo desean Quieren el link Y que no sé qué Bueno Ahí lo voy a dejar En el link De descripción También Ahora Pues ya Ya estamos Con un par Ya falta Una última cosa Un par de cositas Pero bueno Antes de que ustedes Escuchen completo Esto Pues déjenme Un comentario Mira Selvin Gracias Buena onda Llenen de comentarios Este video Y de likes Y pues ustedes Van a ayudar A mucha gente Para que el video Se recomiende Y todo el mundo Lo pueda escuchar ¿Verdad? Vamos a escuchar La primera parte Ahí está Está sonando rico Está sonando bien Lo quieren escuchar Completo Muy bien No sin antes Vámonos Con los saludos De esta semana De esta semana De este video Hernán Llanes Rodríguez Gracias Derwin José Gracias El Cristo TZ Ok Cristo Saludos X17 Víctor Eugenio Amante Cano Saluditos Te quiero contar Que La puerta De ruido Es un efecto Aparte De la reducción De ruido Una disculpa CES Music Saluditos Eres el mejor Manny Por siempre Tu fan Muchas gracias Legión JM Gracias Por estar ahí Christopher Bastidas Franco Trap Y Luis Lapara RD También ahí Estamos Saluditos Para ustedes Que se encuentren Muy muy bien Y de verdad Muchísimas gracias Por ese aguante Venga mi canción Y bueno Ahora sí Quiero que por favor Escuchemos Esta canción Que les guste Y si ustedes Quieren saber Y me están preguntando Acá creo En los comentarios Lo voy a ver Antes de que se me vaya a olvidar Por aquí tenía yo Un comentario Que me habían hecho Que lo voy a responder Justo en este video En este momento Y donde está La pregunta Que teníamos Por acá Ok Dennis Scott Comentó Ayuda Cuando quiero grabar No me aparece La nueva línea Abajo Sino que me empieza A grabar Desde el final De la pista En adelante La ecualización No me aparece De esa manera Ok Te voy a responder Estas dos De una sola vez Y es que lo que pasa Que tú le das Acá Mira Acá Y se comienza A grabar Después de la pista La que tengo acá Listo Entonces Tienes que hacer Shift R Traigo tres chipetas Con un par Y ahí comienzas A grabar Cabal en donde Tenía el puntero Mira Y te hace Una nueva pista Abajo Ahí está El igual El El ecualizador No te aparece Tal y como Debería ser Entonces pues Te cuento Que acá Ya en este video Pues me imagino Que ya llegaste Hasta este punto Que ya utilizamos El ecualizador Para que lo puedas Usar tú también En tu casita Así que amigos Y amigas Muchísimas gracias Por estar aquí Ya les di el regalito Toda la dinámica Cómo está el asunto No se olviden De dejarme su canción Aquí abajo Yo me voy con esta Buena Buena música La verdad Algo que me inventé Por ahí Letra muy mía Pero la vamos a dejar Ahí flotando En el aire Por si alguien La quiere poner Y la quiere usar Así que Amigos y amigas Suscríbanse Dejen un me gusta Compartan Dejen todos los comentarios Y a los que ya forman Parte de la comunidad Gracias Comenten un tulipán Comenten una pizza azul Y un corazón O comenten rosas Comenten todos los emojis Del mundo Dios los bendiga Yo ya me voy No sin antes Dejarle este audio Y con permiso Traigo tres jibetas Con un par de sicario Tres globetas Pa' mi negocio portuario El dinero a mi Me llega a diario Por eso una cita Conmigo No llega a mi calendario Ni pa' mañana Que voy con Susana Pasado mañana Me espera Tatiana Me voy hoy Y vengo el fin de semana Porque voy a gastarme Todo lo que tengo En Milana Ma' mañana Y pa' toda la semana Improvisando Me vengo despidiendo Espero que con este beat Te quede bien contento Espero que me mandes Tu música A mi Instagram Porque después La vamos a subir A la fanpage De Juju Ya me voy Con permiso Bye Chau 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 Gracias por ver el video.